Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo más en América de Cali ¿Se suscribieron ya? Háganlo, van a tener la mejor información de la América Cotejada de varias fuentes, no lo primero que sale por ahí, las mejores transmisiones, las mejores entrevistas Mejor dicho, para que estén a diario con todo lo de la Mechita Y recuerden, como aquí si los premiamos, pueden ganar Miren, en el partido ante Águilas un nuevo ganador, Jorge Sánchez, entró al chat, estaba suscrito Contestó una preguntita en la transmisión del partido Y se ganó una hermosa gorra de la América, cortesía del canal de la Mechita Y de la tienda Pasión Americana, en donde pueden hacer todos los pedidos que quieran Acerca de elementos, productos de la América Al 311-823-3376, les contesta Sandra, comentarista de este canal Calzado, camisetas, gorras, maletines, muñecos, álbumes, lo que ustedes quieran Del fútbol internacional también, nueva línea del Mundial No pierdan el tiempo, escríbanle ya a San Rita, le dicen que lo vieron acá Y les darán un gran descuento Recuerden también que nos ayudan con un like en este video de una vez Manita arriba, compartiendo el canal, siguiendo nuestras redes sociales Y con las dotaciones ahí abajo del chat En el símbolo pesos, mil, dos mil, tres mil, lo que ustedes quieran Así nos apoyan Bueno, habló el profe Guimaraes Declaraciones, digamos que antes del partido Con Pasto en el día de mañana Habló con el alargue de Caracol Radio Dejo muchas cosas claras Como la situación de la titularidad entre Nova y Graterol De por qué cambió el módulo para jugar ante Medellín Por qué de entrada Jan Franco, Mosquera, Adrián Ramos También cuál era el objetivo de América este semestre Y yo ahí sí me quedé Se me destentraron los dientes y dije Porque de verdad no entendí esa partecita Pero bueno, juzguen ustedes Yo ahorita les voy a comentar lo que pienso Los voy a dejar con la entrevista que tuvo el profe Guima En el alargue de Caracol Radio Damos el crédito como siempre Aquí está Uno de los clubes más importantes que tenemos en nuestro país En nuestro fútbol Él es Alexandre Guimaraes Profe, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al alargue Hola, buenas noches ¿Qué tal, Salomé? Gusto poder estar conversando con ustedes ahí en el programa Y a través de ustedes con la hinchada de la América Claro que sí, profe ¿Cómo se siente? ¿Está tranquilo o preocupado con los resultados que ha obtenido en estos cuadrangulares? Bueno, creo que ahí mencionas varios puntos No, Salomé Digamos preocupados, sí, claro O sea, nosotros siempre jugamos Es América y siempre jugamos para sacar resultados positivos y ganar Desde ese punto de vista Los dos resultados que obtuvimos Comenzando la cuadrangular nuestra No era lo que nosotros esperábamos Pero bueno, por lo menos nosotros entendemos Todo el esfuerzo que se ha hecho de parte de los jugadores Para conseguir la clasificación Que era el gran objetivo Por todas las circunstancias que rodeaba el equipo, el club Cuando nosotros regresamos Así que Pero eso no implica que nosotros Este, estemos Satisfechos con solo clasificar Por supuesto que no Y que nos duele mucho Haber Empezado así Sin embargo Tenemos todavía El partido del domingo acá Esperando a Pasto Del cual Tenemos que Que ganar sí o sí Para Seguir manteniendo Las esperanzas De conseguir Hacer los puntos necesarios Para clasificar O para entrar En un torneo Internacional Por lo tanto Este Eso es Eso es el tema Profe, ¿cómo se imaginó Ese partido ante Medellín Con la derrota Dos a cero Pues usted salió con tres delanteros De mucha más presencia física Y no de pronto Con un Juan David Pérez Que por fuera Le hubiera podido ayudar Yo cuando hago Una planificación De los juegos Yo no hago una planificación De los juegos Para Para los primeros Cuarenta y cinco minutos Yo hago una planificación Pensando En los noventa y pico De minutos Por lo tanto La idea inicial Fue arrancar Con Prácticamente Con dos Con dos tanques Arriba Con una intención Muy clara De cómo querer Atacar Con esos Dos tanques Y la planificación La teníamos Una vez Hecho el trabajo De estos jugadores Pensar en otro tipo De característica Como fue el caso Yo estoy Tranquilo con Con las decisiones Que se tomaron Para Como le digo Pensando En los noventa y siete minutos No pensando En el minuto uno Profe Uno se pone a mirar La estadística Por lo menos La del partido Ante el deportivo Independiente Medellín Y observa Que América Tuvo ocho remates Al arco Contra apenas cuatro Del Medellín La eficacia No estuvo en América Y no ha estado En muchos partidos ¿Cómo trabajar Esa parte? Más que eso Más que eso Que fue lo que nos dio La clasificación O sea El conseguir Treinta y un puntos Que nos da La clasificación Nos da La clasificación No por Por los goles Que hicimos Sino por el saldo De goles ¿A qué me refiero Con eso? Me refiero con eso A que Fuimos el equipo Menos partido Del campeonato Por toda La situación Nosotros Hicimos Toda una planificación De la temporada Y Entendimos Con Le convencimos A los jugadores Que teníamos Que ser muy 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 sólidos Atrás Y Y no permitir Acciones O situaciones Sencillas Para los rivales Por A o por B Y En estos dos partidos Este Hemos permitido Estas situaciones Y Y eso Ha hecho Que tengamos Que Hacer Otro tipo De juego Que Ahí Cuando Tenemos que hacer Ese otro tipo De juego Y que lo hemos Hecho también A mi modo de ver No solo En este juego Sacando el primer Tiempo de Aguilas Que fue muy malo En el partido Y el partido De Santa Marta En todos Los demás Juegos Nosotros Creamos Muchas chances Ahora Ya El otro tema Ya es un tema Que Que sale Totalmente De control De cualquier Corte Profe Cuando uno repasa Esa nómina Contra el Medellín Hubo un cambio Que llamó mucho La atención Y que se prestó Para especulaciones Que fue el de Diego Novoa en el arco En lugar de Graterol Cuando incluso Novoa había jugado Menos partidos Durante el año ¿Por qué finalmente Se decide por Novoa Y para acabar La especulación Le termina cobrando Usted a Graterol Ese gol contra Águilas Doradas? ¿Cómo le voy a cobrar A Graterol Un error Cuando Las veces Que ha jugado Que jugó Ha sido importantísimo Para el equipo Bueno Yo no Si fuera Si fuera siempre A tomar Este tipo De decisiones Pues Este Nunca repetiría Un once Y Y una de las características Dices Que mis equipos Han tenido Es siempre Mantener Un equipo base ¿Verdad? Entonces No fue por eso O sea Nosotros Yo tomé una decisión En cuanto No solo Para esta cuadrangular Sino Antes de la cuadrangular Si se repasa bien Los partidos Las alineaciones De los últimos partidos Ambos Nos ayudaron mucho Para conseguir Y la clasificación Con tapadas Muy importantes En la recta final Del campeonato O sea Desde que Y esa rotación Se da Desde que Graterol Es llamado A una fecha FIFA Que hubo Previo A esta hora De noviembre Siendo así La clasificación Así que Esa es la explicación No hay No hay ninguna Otra verdad Que esa Profe Y usted ¿Cómo ha venido Planteando Este importante Y crucial partido Ante el Deportivo Pasto? Primero que Nosotros Estamos abocados El día de hoy El de mañana Es recuperar Los jugadores Recuperarlos físicamente Si era Un gasto enorme Después de De haber jugado Sábado En una cancha Complicada Por el tipo De pasto Allá En contra Águilas Y lo que nos interesa Ahora Y así se hizo Hoy Recuperar A los jugadores Hoy y mañana Dar Hacer un poco De fútbol Con los que No han estado Jugando Que hicieron Hoy por la tarde También Contra la sub-20 De la América Y ya El Vienes Ya estaremos Abocados A ir delineando Un poco Ver quién Está en condiciones Quién Tiene acumulación De tarjetas Nosotros Tenemos varios jugadores Con los pelos De alambre Como se dice Con cuatro tarjetas Amarillas Y entonces Tomar las decisiones Para el partido De pasto Ay hombre Oiga Profe Guimarães Bueno Los técnicos Son esclavos De los resultados Pero la suerte De América Todavía no está echada Todavía no está echada De todas maneras Previamente He hablado Con tú Previamente Sí Tú crees Que sí No Espera No descarte A América Ha hablado Profe Usted con Tulio Gómez Sobre su continuidad El próximo año A pesar de que Los resultados No están acompañándolo Se los tengo Contrato Hasta mayo Junio Del 2023 Así que Este El principal objetivo De esta temporada Y así me lo hicieron Saber Por Por lo que había sido La El anterior semestre Era clasificar Y Y se logró Que está Que está más duro Ahora conseguir La La posibilidad Pero aún factible Disputar una final Está Así que Yo en ese aspecto Es fútbol Y todo puede pasar Pero Yo tengo Contrato Hasta mayo Junio Del 2023 Pues muy bien Profe Muchísimas gracias Por acompañarnos Por aclararnos Algunas dudas Del planteamiento América de Cali De su situación Con el equipo Y mucha suerte En las últimas fechas De estos cuadrangulares Muchas gracias Salome Gracias A toda la gente Del programa También Por Bueno Muchachos Con esto Queda más que claro Lo de la continuidad De Guimarães Guimarães No se va a ir Como ha dicho Tulio En algunos momentos Está clarísimo Que su continuidad Está Hasta junio Del 2023 Le pusieron Como objetivo Clasificar Entre los ocho América Clasificó Entre los ocho Él ya cumplió El objetivo No hay nada De raro En el cambio De Noa Por Graterol Y Se sostienen Que América Ha hecho las cosas bien Yo no estoy de acuerdo Con cosas que él dice Que América Y lo ha dicho En las ruedas de prensa Ha sido superior A sus rivales Las llegadas de América Siguen siendo por Disparos al arco No son llegadas claras Disparos al arco Desde lejos Un equipo Que mantiene Estirando centros Y centros No hay claridad De juego Se perdió Eso de lo que él habla De la solidez Defensiva América En estos dos partidos De cuadrangulares No lo ha tenido Sus arqueros Han fallado Bueno Ya ustedes Sacarán sus conclusiones Quiero leerlos Sus opiniones Sobre esta entrevista Que dio En el alargue En el alargue De caracol El profesor Guimaray Damos el crédito Como siempre A los periodistas Nosotros no lo somos Hacemos trabajo Periodístico Los leo muchachos Si les ha gustado Este video Regárenos un like Compartan en sus redes sociales Sígan las nuestras Recuerden que mañana Tenemos transmisión Del partido América Pasto Desde las seis y media Estaremos con ustedes Para que nos acompañen Muchachos También Si quieren algo En Bogotá Un detalle Que los haga quedar Muy bien Con esa persona especial Está María Antonia Scandi Desayuno sorpresa Caítas dulceras Flores Arreglos De todo lo que Ustedes quieran Al Whatsapp 321-384-6396 Los atiende Danilo Fajardo Comentarista de este canal Facebook Instagram Arroba Antonia Scandi También Ustedes Tienen que pensar Que no pueden quedar mal Díganle Que lo vieron acá En la mechita Y tendrán Descuentos No siendo más Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto A la mechita A la mechita Y hasta pronto Gracias.